Ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre. Hola, soy Gustavo. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo, y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos vídeos. Hoy te presento. Diabetes azúcar en la sangre. Conoce las plantas que te ayudarán a regular el azúcar en la sangre. Por su potencial, las plantas medicinales son muy útiles para aliviar dolores o malestares, así como reducir el desarrollo de otras enfermedades como la diabetes tipo 2. Un estudio de la Universidad de Purdue detalla que los genes de algunas plantas son útiles para producir diversos compuestos químicos que pueden utilizarse para crear medicamentos. 5 plantas ideales para controlar tu azúcar. De acuerdo con un estudio publicado en el Journal of Agricultural and Food Chemistry, al usar estas plantas como condimento en tus alimentos controlas el azúcar en la sangre. Orégano griego y mexicano. Romero. Mejorana. Salvia. Jengibre. Los tres primeros tienen la capacidad para interferir con las enzimas dipeptidil-peptidas A4, DPP-IF, relacionada con la secreción de la insulina, así como con la proteína tirosina fosfatasa 1B, PTP-1B, que se encarga de la señalización de insulina. La salvia aumenta la secreción de insulina, por lo que ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre, sobre todo en pacientes con diabetes mellitus. En tanto, el jengibre intensifica la producción de insulina, con lo que se reduce entre un 15 y 20%, de acuerdo con un estudio de la Universidad de Canadá. Además, las plantas son bajas en calorías y tienen fibra que ayudan a acelerar tu metabolismo, por lo que mejoran tu salud y peso. Para gozar de los beneficios de estas plantas puedes cultivarlas tú mismo en tu casa. ¿Y tú, cómo controlas el azúcar en la sangre? Ahora, espera. Esto te interesa más todavía. Si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme para siempre a este horrible problema, entonces te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz. Tal como lo oyes. Para descubrir este misterioso secreto ahora. Solo haz clic aquí.